bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de dosis semanal revenue management y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del revenue management el marketing hotelero la tecnología y por supuesto la innovación y si esta semana nos acompaña nuestra querida laia carreras de 123 compárame es que hoy tenemos observatorio turístico hotelero así que nada vamos a darle la bienvenida laia querida que tal como estás muy bien aquí con muchas ganas otra otra sesión de estar aquí con todos vosotros y poder traer mostrar los datos que con tanto cariño hemos preparado desde desde 123 compar a comprar para todos vosotros a ver a ver daniel que nos cuentas bueno es que hoy traemos una dosis muy musical porque bueno ya lo veremos no vamos a adelantar nada todavía y la gente bueno esta gente nos va a cantar nos va a bailar y bueno pues no del todo pero sí que tiene mucho que ver con el tema de la música y del turismo musical y pues la gente pues viajando a ritmo de música si no puede ser de otra manera pero además tenemos una invitada especial que todavía no vamos a desvelar quién es y nos trae un estudio que se nos han puesto bueno la ya dice no puedo dormir no he podido dormir esta última noche cuando me enteré un poco de que iba al estudio me ha dejado con mucha intranquilidad y yo de hecho estoy preparando las maletas para salir de viaje a evangelizar pero no voy a decir todavía donde sí que es en la geografía española y quién es nuestra invitada que ya la hemos mencionado en alguna ocasión pero tendréis que esperar un poquito todavía porque sabéis una cosa a mí todas las semanas me gusta hablar de hotel marketing school porque tenemos una formación un curso de estrategia comercial hotelera donde ya tenéis una nueva elección en este caso hablamos de marketing promocional y marketing relacional dos estrategias de marketing muy potentes la promocional pensando en ofertas promociones buscando esa venta anticipada estancias medias más alargadas e incluso pues ofertas y paquetes que podamos jugar un poco con los servicios propios y luego esa parte del relacional muy importante no sólo con el cliente por supuesto sino también os diría con todos vuestros stakeholders con todos los grupos de interés que pueden pasar por proveedores hasta también una parte un poco más institucional ayuntamientos corporaciones patronatos y también empresarial colegas del sector todo esto es muy importante labrar cultivarlo darse visibilidad y estar presente para buscar esas sinergias tan necesarias ya lo sabéis hotel marketing school el netflix del profesional hotelero 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos pero todavía no registréis esperar al final del episodio y en la descripción del mismo tendréis el enlace y ahora sí para los analógicos lapiferos bien afilados y blog de notas cerca los tecnológicos con o sin inteligencia artificial y para los que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte pues nada ataros bien las zapatillas sintonizar bien vuestro smartphone porque hoy el haya esto para que entre de verdad que nos falta a ver hoy mejor dicho mucho rock and roll y muchísimo ritmo pues así es la ya y nuestra invitada elena elena de profit room business development manager de profit room y que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión la hemos mencionado y hay una lección de herramientas de software de profit room en hotel marketing school muy potente que si no estáis registrado ya lo sabéis al final lo registráis y podéis acceder a verla con todas las bondades que ofrece profit room y si ya lo estáis por supuesto pues estáis tardando para entrar y verla así que vamos a dar la bienvenida a lena lena que tal buenos días hola buenos días que tal estáis pues muy bien muy contentos de tenerte aquí en el episodio con insomnio yo aún no he dormido después y creo que la ya también nos decía ahora sí un poco en el antes de empezar que también ha pasado mala noche yo preocupado y tranquilo y programándome la semana que viene por si voy y me pongo on tour hacia la zona en concreto donde vamos a hablar y bueno que ahora nos contarás pero bueno a mí personalmente lena y ahora tú nos haces si quieres una breve sinopsis de por dónde nos vamos a meter en qué camino estamos pero me ha dejado muy preocupado sí bueno nosotros lo que hicimos es para resumiros y daros un poco de que sepáis de qué va el tema hicimos un estudio del mystery guest así es como lo llamamos el cliente misterioso y llamamos a 100 hoteles de la provincia de cádiz para ver cómo respondían a una simple petición de teléfono una petición de un precio para una habitación lo que era importante es que siempre les decíamos que era para sorprender a tu pareja y bueno las respuestas fueron bastante sorprendentes la verdad es que creo que nos acabaron sorprendiendo a propios y extraños no elena es decir pero sorprendiendo en negativo la verdad es que hay mucho camino y mucho trabajo ahora nos comentará elena también en ese estudio con más detalle y un poquito afinando el disparo pero si es verdad que hablamos mucho de venta directa de herramientas tecnología de publicidad de tantas cosas y al final a veces en los básicos fallamos todavía sobre todo en educar en formar a nuestros equipos y para que eso para cuando tienes a un cliente al otro lado del teléfono tan cerquita pues podamos llevarlo de la micro conversión a la macro conversión que es la compra bueno ahora nos comentará elena no nos vamos a adelantar todavía pero como bien sabéis elena laía todas las semanas bueno ya sabéis tenemos a nuestro querido Jaime Chicheri ahora mismo pues nada publicando y con su lanzamiento de libro el libro del coaching hotelero o como la mejor estrategia de revenue manager es generar equipos felices también viajando de aquí para allá pero bueno la verdad es que lo tengo esta semana un poco desubicado así que vamos a preguntarle por donde anda así que Jaime qué tal querido buenos días hola equipo espero que estéis muy bien muchísimas gracias por liderar otra dosis tengo muchas ganas de ver qué es lo que ha ocurrido este mes pasado y qué es lo que va a ocurrir el siguiente yo todavía sigo un poco descolocado del concierto de Robe Iniesta de este fin de semana no sé si se me nota en la voz pero la tengo como para no lo sé pero para dar conferencias y de hecho ahora tengo dos mentorías y bueno como vimos la semana pasada ya ha salido el gran libro del coaching hotelero o como la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices la verdad es que estoy muy muy contento con cómo lo ha recibido la gente todavía no he hecho un gran lanzamiento pero lo estoy comunicando poquito a poco un poco lo que hicimos el otro día en la dosis hacer ahí una pequeña dosis hablando sobre el libro si no sabes de lo que te hablo vete a la dosis de la semana pasada y justo el lunes que viene como con Ramón Estalella para regalarle precisamente este ejemplar que es el tercero el primero se lo regalé a Jenny a mi pareja el segundo está reservado para mi padre y este es para Ramón que es quien hizo el prólogo y nada más que me espera a mí pues la semana que viene que va a ser esta que será cuando veáis el vídeo me voy a Setur a dar una conferencia ahí al Bacete los días 3 y 4 luego me voy corriendo para la Costa Blanca para Calpe porque vamos a hacer un remember de esos blog trips que hacíamos hace años los viejunos estaré por ahí los días del 7 al 9 haciendo un montón de cosas súper divertidas y luego el 12 y el 13 estaré en el ITH Summit y bueno llevaré algunos ejemplares para firmarlos y para cualquiera que quiera tenerlos de primera mano nada más un abrazo y que tengáis una gran dosis y yo me voy a recuperar pues muchísimas gracias Jaime y nada pues como decíamos estás on tour bueno para los amigos y amigas de la zona de Albacete si tenéis ocasión y vas a pasar por la feria pues es un buen momento para acceder y conocer a Jaime y escucharle y ver un poquito sus aprendizajes y conocimientos y si además habéis comprado el libro del coaching hotelero incluso que os lo pueda dedicar y para pues los hoteleros, hoteleras los amigos de Comunidad Valenciana, Costa Blanca en Calpe concretamente creo que es en el Hotel AR Diamante Beach el sábado 8 de junio de 7 a 9 de la tarde además de Jaime Chicheri yo creo recordar que tenemos una lista interesante de ponentes está Juan Merodio, Fátima Martínez y Jimmy Pons, bueno todos ellos buenos amigos de Dosis Semanal es una excelente ocasión si os pilla por la zona del Levante Valenciano acercaros y conocerlos personalmente en una charla creo que es muy interesante también os dejaremos en las notas del episodio el enlace de acceso a este evento de Costa Blanca para que si queréis creo que aún estáis al tiempo de registraros así que es una excelente oportunidad y yo pues qué deciros pues escuchando un poquito a Jaime con el tema de Ropiniesta de Extremoduro y de conciertos pues claro es que finales de mayo ya es un poco la apertura la antesala de pues el mundo de los festivales de los musicales el mundo sobre todo de los conciertos a la aire libre en directo y con la climatología que tenemos en nuestro país y somos uno de los creo más importantes a nivel yo no sé si diría mundial pero a nivel europeo sí en cuanto a turismo de musicales o a turismo de de conciertos de música donde hay mucha gente que en el medio radio se desplaza para poder ver a sus artistas preferidos ¿no? y fijaros cuando estamos grabando este episodio última semana de mayo justo hoy es jueves día 30 día 29 hubo el primer concierto de Taylor Swift en Madrid imaginaros la locura que ha supuesto esta artista norteamericana dos conciertos únicos en España en Santiago Bernabéu todo el papel vendido una cosa escandalosa precios de los hoteles ya os lo podéis imaginar por supuesto y todo lo que genera alrededor de esos espectáculos donde atrae a muchísima gente a muchísimo turismo a mucha gente no solo del país sino de incluso de países vecinos que vienen a España para poder vivir disfrutar cerca de su estrella preferida ¿no? pero es que además empieza en nada en breve en Barcelona el Primavera el Sound luego vendrá el Sonar por supuesto ¿qué más? hemos tenido eso sí es verdad a principios de mayo yo creo que debe ser de los primeros el Viñarroc en Villarroble de Albacete y luego pues fijaros en Comunidad Valenciana me venía a mí ahora la cabeza del 21 creo al 23 de julio en Cullera el Zebra Festival en agosto vendrá el Medusa también tenemos el CIF en Benicassim igual que el Rototom el Mad Cool en Madrid que bueno viene también cargadito creo que es a mediados de julio igual que el BBK Live de Bilbao que coincide más o menos en fechas bueno luego tienes el Festival de Jazz de San Sebastián es decir hay un repertorio de festivales de estilos musicales de músicas de artistas muy variado en toda la geografía española y al final pues fijaros esto no es poco es decir el año pasado es decir en 2023 la facturación de este tipo de espectáculos generó 578 millones de euros que supuso un 26% más de lo generado en 2022 ahí es nada al final estamos hablando de un tipo de evento que congrega muchísima gente y bueno no solo donde se realiza sino en las zonas en las áreas de influencia también tiene una repercusión muy importante en mi caso por ejemplo os puedo decir que incluso hoteles que están a 20 y a 30 kilómetros donde se realiza el espectáculo reciben gente que está interesada en alojarse y que van a estos eventos entonces hay que estar muy atento a este tipo de espectáculos de eventos musicales porque tienen pues muchísimo movimiento y aprovecho también para hablar de otro tipo de evento y es que estas semanas en Comunidad Valenciana concretamente tenemos a Alejandro Amenábar grabando El cautivo que va a ser su próxima película prevista más o menos para inaugurar a finales de 2024 yo entiendo principios de 2025 que habla o cuenta la historia de Cervantes en un momento muy concreto de su vida que es cuando él tenía aproximadamente 28 años que esto si no recuerdo mal era a finales del siglo XVI 1575 por ahí y bueno cuenta justamente cuando él fue pues retenido si no recuerdo mal por Piratas Berberiscos y estuvo pues no sé fueron 5 años de cautiverio y narra y cuenta un poco cuál fue su experiencia y su vivencia personal ¿qué quiero decir con eso? pues fijaros en Comunidad Valenciana uno de los aspectos que se trabaja muy bien y que llevan unos años que lo han puesto en marcha junto a la ciudad de la luz que está en Alicante es una film office que lo que está haciendo es promocionando Comunidad Valenciana sus espacios exteriores que tienen muchos y muy bonitos ya sabéis muchísimas horas de luz esa luz que también y supo captar pues Sorolla en sus cuadros bueno os invito a ver Visiones de España estuvo hace unos años aquí en Valencia esto está la Hispanic Society en Nueva York creo que son 14 14 murales espectaculares y luego algunas de sus pinturas donde pues capta muy bien la vida marinera ¿no? de la gente del mar son muy bonitos y tiene esa capacidad de captar la luz un poco lo que en su momento Dalí decía de decía se me ha ido el nombre de la cabeza de Velázquez caramba no se me escapa a mí Velázquez y de las meninas cuando una vez recuerdo que le preguntaban a la salida del Museo del Prado que salvaría del Museo del Prado Salvador Dalí en el caso que hubiera un incendio ¿no? oye usted que salvaría decía el aire que contiene las meninas de Velázquez ¿no? y la capacidad que tuvo el genio de captar eso ¿no? entonces al final no perdamos de vista tanto los eventos musicales que estamos como os decía a la vuelta de la esquina porque son un aporte de negocio muy importante y que pueden ayudar muchísimo si estás muy cerca de un evento de este tipo el establecer relaciones con productoras con un poco la gente que está organizando el management que organiza este tipo de eventos para alojar pues no solo a fans también a artistas principales eso puede ser muy interesante pero luego el rebufo que se genera alrededor de estos eventos si hablamos por ejemplo del tema de cine ya os digo empujen a veces de la ubicación del hotel en mi caso algún cliente tengo que por su ubicación excelente no han sido pocas las productoras que han venido en los últimos años a grabar series incluso alguna película y fijaros alojar o prácticamente alquilarte un hotel completo durante 15 o 20 días pues no es poca cosa así que un poco con las reflexiones de Jaime y su extremo duro bueno pues turismo musical mueve muchísimos millones de euros ya lo habéis visto y esa parte de películas del film no las perdáis de vista porque puede ser un aporte muy interesante de negocio para cualquier hotel y ahora sí entramos en materia y pues bueno vamos aquí a nuestra querida Laia Carreras de 1,2,3, Compáreme quien nos va a hablar pues como todos los meses de esas tendencias de cómo viene la demanda comparada con el año pasado un poquito perspectivas y aunque es verdad y todo el mundo cuenta y habla de que va a ser un verano otra vez espectacular y un 2024 increíble pero bueno vamos a ver un poco que nos dicen esos datos y como siempre vamos a prestarles mucha atención así que Laia todo tuyo Gracias Daniel pues hoy otra sesión más lo que vamos a hacer es analizar este mes de mayo que estamos finalizando y lo haremos como siempre vamos a ver el histórico junto con la tendencia futura la proyección y analizaremos los 12 meses anteriores junto con esos 12 meses a futuro por lo tanto empezaremos con el primer gráfico aquí lo que veremos es la demanda que hemos analizado para este mes de mayo en concreto es decir cuántos viajeros quieren viajar para el mes de mayo por lo tanto aquí lo que vemos que vemos interesante aquí si comparamos el mes de mayo de este año contra el mes de mayo del año anterior aquí vemos un incremento significativo de la demanda esta es una tendencia que en los meses anteriores ya hemos estado viendo por lo tanto esto es un dato muy positivo para el sector y también si analizamos los meses anteriores a mayo también vemos un incremento de la demanda de en concreto del 10% ahora si continuamos y vemos cuál es la antelación con lo que los viajeros están buscando para sus próximas vacaciones aquí lo que vemos también nos confirma esta tendencia que hemos estado viendo que los viajeros cada vez están buscando a más tiempo vista en concreto estamos hablando de un incremento analizando del mes de mayo de este año contra el mayo del año anterior estamos hablando de un incremento de 12 días con lo que es muy significativo en concreto si nos fijamos en el mes de mayo de este año aquí estamos hablando de un dato de 64 días de antelación y si nos fijamos en el mayo del año anterior estábamos hablando de 52 días aquí cabe remarcar que el dato es bastante elevado 64 días dado que estamos empezando estamos empezando cada vez más adentrarnos a lo que sería temporada verano con lo que los viajeros suelen suelen reservar sus vacaciones con más días de más duración y también en consecuencia buscan a más tiempo por lo tanto es un dato a tener en cuenta aquí lo que vemos en este gráfico de aquí aquí analizamos la demanda para los próximos meses es decir para cuándo están buscando sus vacaciones no lo sabemos simplemente de cara a futuro que es interesante y sorprendente aquí mientras en el gráfico anterior habíamos visto que la demanda de un año para otro había incrementado aquí lo que vemos es que el comportamiento de los usuarios de cara a futuro se mantiene en un comportamiento muy similar al del año anterior por lo tanto aquí podemos ver que no hay tanta demanda como lo sería en este mismo mes y ahora aquí pasaríamos al otro gráfico aquí lo que analizamos es el precio medio entre otros entre otros factores aquí nos fijamos que teníamos en contraposición con lo que habíamos estado viendo los meses anteriores que teníamos una ligera disminución del precio medio o ADR ahora lo que hemos visto lo que estamos viendo si comparamos el mes de mayo de este año contra el mes de mayo del año anterior vemos que tenemos un ligero incremento del ADR es decir que estamos hablando de un incremento de un euro no significativo pero sí que es importante que no estamos disminuyendo este precio medio por lo tanto aquí también si nos fijamos en lo que sería la estancia media de los viajes aquí estamos hablando del mayo de este año de una estancia media de 2,9 días y si lo comparamos con el mismo mes del año anterior nos situábamos a 2,7 días esto significa un incremento de 8% por lo tanto si analizamos este incremento del ADR junto con el incremento de la estancia media o del length of stay aquí estamos hablando de un incremento del 9% del average booking value con lo que al final sabemos que estos son más ingresos para el hotelero con lo cual esto es muy positivo aquí si nos fijamos por último en el cual es el valor este valor medio total de la reserva estábamos hablando para este mes de mayo estamos hablando de un average booking value de 261 euros por lo que aquí estamos viendo un escenario muy positivo con esa subida de los precios que cada vez iremos viendo más de cara al verano y esta tendencia que hemos ido viendo los meses anteriores con lo que los viajeros buscan con más antelación con lo que es muy positivo y debemos tener debemos tener en cuenta con lo que estos son los datos que he traído Daniel para vosotros y todo vuestro Pues muchísimas gracias Laia muy interesante lo que comentas es decir al final lo que si vemos tanto respecto al año pasado como a futuro esa antelación de reservas también esa antelación de la estancia media el valor medio por reserva por supuesto inicitiva la previsión es muy positiva creo que como bien comentas además a medida si vamos aplicando estrategias de revenue ese revenue de penetración pues a medida pues haya y siga incrementándose la demanda es hacer que las fechas finales de reserva pues el precio irá subiendo gradual y progresivamente y de momento pues no parece vamos catástrofe al margen que esto vaya a cambiar es decir va a ser un año también muy positivo las al menos en los últimos eventos en las últimas charlas en las que he estado se comenta se rumorea lo comentan los CEOs la gente pues también manejan datos de que va a ser un año espectacular incluso yo aquí por ejemplo en Valencia lo estoy notando en cuanto a aperturas de nuevos hoteles y establecimientos y bueno habrá que seguir muy de cerca hay que aprovechar al máximo este momento esa elasticidad del precio habrá que ver cómo lo hacemos sostenible para que se mantenga todo esto en el tiempo y bueno al final seguir aportando valor al cliente y que no solo los hoteles el destino en conjunto sea un aportador de valor para que pues bueno cuando un cliente decide que quiere hacer unas vacaciones e irse a un destino pues como acabamos de decir lo primero buscará el destino luego buscará los hoteles y todas las bueno extras que ofrece ese destino así que totalmente de acuerdo pero bueno hola ya luego tenemos contigo el tip de marketing vamos a pasar ahora a Elena que nos compartirá bueno esta cómo decirlo esta encuesta este mysterious guest que han hecho telefónico pues bueno a los hoteles de la provincia de Cádiz donde bueno ahora nos va a dar detalles ya te digo Alaya y a mí nos dejaste pues bueno los pelos como escarpias y con insomnio a ver un poquito qué habéis extraído de esta de esta prueba y también un poquito pues ayudar como nos toca educar y hacer hincapié especial en la formación así que Elena te comparto pantalla para que puedas presentarnos esos datos y todo tuyo Mira yo quiero decir primero que no es este mystery guest no es para criticar sino que es una oportunidad de mejorar de mejorar la venta directa y de cómo tiene que reaccionar el personal de recepción que no son tampoco los culpables pero bueno esa será mi conclusión final nosotros lo que hicimos fue 100 llamadas 100 hoteles diferentes de diferentes categorías 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas incluso de 2 estrellas con una pregunta muy sencillita queríamos saber el precio de una habitación doble para 2 personas y les decíamos que era para sorprender a nuestra pareja era una pregunta que seguramente se la hacen todos los días 100.000 veces y queríamos ver si había automatización queríamos ver la respuesta de recepción lo que analizamos bueno lo veis en pantalla tiempos y tipos de respuesta las modalidades de envío de esta oferta que nos estaban comentando al teléfono queríamos ver si había cross selling y up selling cross selling es pues añadir valor a la reserva pues si tienes spa el circuito termal si tienes restaurante es para una para sorprender a tu pareja pues a lo mejor la cena romántica el up selling tenemos habitaciones vista mar alguna cosa de estas queríamos ver qué nos ofrecían queríamos ver si nos iban a hacer un seguimiento de la oferta y luego cómo era la forma de pago se iba era segura no era segura tenían diversidad de formas de pago para dar facilidades al cliente y bueno también participo con nosotros tengo que decir que ellos lo que analizaron fueron las redes yo voy a hablar de lo mío que es la llamada telefónica y os voy a ir compartiendo una serie de diapositivas vale nosotros llamamos como os digo a 100 hoteles y de esos 100 hoteles el 56% sí que cogieron el teléfono tengo que decir gente súper amable me encanta o sea muy alegre eso sí que lo voy a decir no bordes ni secos pero un 44% no respondía nos imaginamos o que estaba todavía cerrado el hotel o que la línea estaba ocupada o que el recepcionista estaba súper liado y no podía atender la llamada llamamos dos veces no una sola vez dimos un poquito de tiempo y volvimos a llamar vale ¿qué hacíamos? bueno pedíamos el precio hablábamos con la recepcionista y cuando le decíamos bueno y si me interesa ¿qué hago? te vuelvo a llamar y muchos el 47% te decía vete a la web y lo reservas allí vale si tienes una web responsive un buen motor de reservas intuitivo no está mal yo lo que pienso porque yo también fui recepcionista en hotel yo le daría las dos opciones me puedes llamar sin ningún problema que te lo hago desde aquí o si prefieres y no tienes tiempo lo puedes hacer directamente desde la web tenemos una web sencilla un motor de reservas sencillito y ya está pero el 47% te remitían a la web igual la persona que está llamando es una persona mayor que no sabe manejar la web y ya le estabas pues cerrando un poco las puertas ¿no? otra cosa muy interesante era la manera de responder ¿no? yo les decía bueno y entonces esto que me estás comentando me lo mandas por mail y te decían bueno había bueno el 63% decían vale venga pues te lo mando así no les hacía tanta gracia pero venga venga te lo mando el 31% decían es que nosotros no enviamos ningún mail vale te quedabas así el cliente este seguramente está llamando a dos o tres hoteles si tú eres el que se lo manda se va a quedar contigo probablemente pero por lo menos va a tener la información para reflexionar por la noche y decir me interesa o no me interesa y luego el 5% decía bueno tú mándame primero el mail me vuelves a decir todo esto que me estás contando aquí y luego yo te respondo vamos cómo puede pasar esto pero sí, sí sin problemas importante para nosotros era también si había un cross selling y un up selling ¿no? era para una sorpresa para sorprender a tu pareja yo imaginaba que los hoteles que tenían spa o los que tenían un restaurante o los que te podían ofrecer otra serie de servicios te lo iban a recomendar pues eras tú el que le tirabas de la lengua al recepcionista te decía la habitación vale 100 euros y decías tú pero 100 euros con desayuno pues había muchos que solo te decían 100 euros pero con desayuno ah bueno no sí, con desayuno había otros que te decían bueno la estándar vale con desayuno esto y sin desayuno esto había el que te decía la tarifa no reembolsable y la tarifa reembolsable pero siempre la habitación estándar ¿por qué? si es una sorpresa no decir mira el precio de la estándar es este pero mira tenemos una vista mar que como es para una sorpresa a lo mejor es más bonita o una con balcón con terraza y luego el hacer ese cross selling porque yo les tenía que tirar de la lengua pero no tenéis spa sí y no podríamos hacer un paquete y que me metas también en el circuito termal porque así ah pues no sé si quieres te paso con el spa y yo no, no, no no me pases con el spa yo quería ver si me puedes tú dar un precio general o o con el restaurante nos pasaba lo mismo no había esta comunicación entre departamentos para hacer un paquete y que te pudieran dar esta información entonces bueno también te decían bueno si eso te metes en la web y tú miras ahí o te pongo yo con el departamento ese y lo hablas no, yo quiero una información ahora tengo tiempo no tengo tiempo te estoy llamando para que me lo des rápido y me decida también importante era la forma de pago aquí también nos quedamos un poco sorprendidos la mayoría un 68% era pago directo en el hotel vale pero te pedían tarjeta de crédito como garantía una tarjeta de crédito que te piden por teléfono no hay ninguna seguridad un porcentaje muy pequeñito tenía pago online o te mandaban un link para hacer el pago y luego pues el follow up esto sí que también me sorprendió bastante solo un hotel de los 100 me llamó para decirme ¿has visto la propuesta que te envié? ¿te ha gustado? ¿has decidido algo? solo un hotel nadie más entonces pues bueno sí que es un poco preocupante yo aquí sí que he apuntado algunas de las curiosidades que a mí más me sorprendieron que solo uno también de los 100 hoteles me dijo que el mejor precio era el directo da igual que sea por la web pues llamándome llamándome usted por teléfono el mejor precio es el directo el resto nadie me dijo nada a lo mejor yo estaba mirando en booking.com y tenía mejor tarifa pero como ellos me decían otra pues ya está se quedaba ahí es verdad y tengo que decirlo que en Mallorca sí me pasó que hubo un par de hoteles o tres que me dijo que mira si quieres una una cosa imbatible es el precio de booking.com vas allí y reservas allí en Mallorca pero es verdad que no aquí en Cádiz sí que eran amables les tenías que tirar de la lengua pero ellos te iban dando opciones y oye me mandas el mail y un porcentaje grande te lo mandaba a regañadientes pero te lo mandaba ¿vale? bueno eso no lo que os comentaba que al decir que era una sorpresa que no te intenten ah pues no te preocupes que ponemos un ramo de flores en la habitación tenemos cafetería ponemos una botella de vino una botella de champán añadimos el circuito termal no te lo ofrecían ¿no? también lo del pago ¿no? que os acabo de comentar a ver tiene que haber seguridad y se la tienes que dar al cliente ¿no? entonces como dame tu tarjeta por teléfono queda un poco en el aire ¿no? la seguridad también pues lo de que me dijeran pásame el mail pásame un mail tú y vuelveme a decir todo esto y te contesto a mí eso tampoco me parecía muy normal ¿no? y lo del follow up que solo fuera una persona en definitiva yo pienso que la recepción no está formada con dotes comerciales y que tampoco está informada de la estrategia de venta del hotel de la venta directa ¿no? no son los culpables directos creo que ellos en sus en sus tareas no figura el cross selling up selling ni este seguimiento con el cliente y yo creo que la recepción y reserva son una parte súper importante para esta estrategia de venta directa está claro que cuando el cliente llegue su amabilidad su disposición va a ayudar mucho a la reputación online a que de buenas reseñas la gente de buenas reseñas del hotel pero ya antes el viaje empieza ya antes ¿no? desde el momento que tú llamas al hotel o te metes en la web entonces es muy importante muy importante que recepción esté totalmente informada de esta estrategia de venta directa y bueno yo creo que la tecnología y la automatización ayuda mucho porque si les facilitas un poco estas tareas repetitivas porque el llamar al hotel es repetitivo si se lo facilitas ellos van a tener tiempo de informarse mejor de todos los servicios que hay en el hotel de dar una mejor explicación al cliente que tienen delante y al teléfono y bueno los trabajadores también al estar formados o ver que la empresa les quiere formar también van a pensar que son parte importante del hotel ¿no? yo creo que son mis conclusiones pues totalmente de acuerdo Elena si es verdad que como bien comentabas muy probablemente en algunos casos hoteles donde bueno ya sabemos un poquito la problemática actual de contrapersonal de que un poco pues son gente multitarea te pilla en un momento con más llamadas un cliente preguntando un proveedor entrando por la puerta y al final tu mente está en 17 cosas hay una parte seguramente por ahí la otra como bien comentabas falta mucha mucha cultura de la formación de ayudarles de darles herramientas y soporte para que primero de todo conocer cuáles son como bien decías los servicios del hotel ¿qué tenemos? ¿tenemos restaurante? ¿tenemos un spa? ¿cómo funciona esto? y hay paquetes creados y los podemos vender directamente y de qué manera ¿qué recursos dispongo? como bien decías ¿cuál es la estrategia comercial? porque son los primeros comerciales atenden el teléfono y ya están haciendo una acción comercial llega un cliente por la puerta esa cultura del ofrecer porque ya lo sabemos el app selling y cross selling lo que no se ofrece no se vende lo que no se comunica no existe pero hay que darles mucho cariño y mucho soporte estar ahí y ver en cada caso y en función de las necesidades y la casuística del hotel cuáles son esas automatizaciones que puedes generar cuáles son otras que debes derivar pero como bien decías si al final lo que te estoy explicando por teléfono tengo que volver a explicártelo por un correo o te lo tengo que mandar esperar a que me respondas y luego además como decías hay el caso de que solo el 1% es decir un hotel te hace el follow up bueno es que el cliente al final se va a lo que es más fácil e incluso como decías algunos de ellos ya para quitarse carga de trabajo y te lo diré mira vete a booking directamente y tres clics y listo y yo un problema menos cuando lo que tienen que pensar es chicos es que eso te va a costar una comisión será un 15 será un 18 depende en el mundo en el que estés un 20 pero eso va a tener un coste pero al final vuelvo al inicio si no formamos a nuestros equipos les educamos les explicamos qué comporta cada cosa lo importante de captar a ese cliente directamente lo importante cuando llega un cliente pero no antes como bien decías Elena es decir hacer ese poco ese análisis un poco de oye este cliente es fin de semana este fin de semana es San Valentín viene una pareja oye lo más normal es que si le soportemos una Deluxe o una Premium que tiene como decías vistas a la playa o vistas a un sitio bonito tiene jacuzzi y tiene cualquier otra cosa es decir algo atractivo y le ponemos unos bombones y una botella ¿quién se va a negar a eso? pero claro si no lo ofrecemos no lo explicamos no lo comunicamos las bondades que tiene y a veces incluso intentamos poner con calzador ciertas cosas que no encajan en ese buyer persona y otras que podrían encajar ni tan siquiera las mencionamos probablemente pues bueno ahí hay una pasta que se está perdiendo importantísima así que muy bien traído Elena este estudio que demuestra que a los gestores hoteleros nos queda muchísimo trabajo yo no dudo y como bien decía Elena yo también he estado muchos años en recepción de que hay momentos y situaciones estresantes y que no te permite quizás tener tu mejor versión pero sí que por parte de los gestores hay que dar ese apoyo ese cariño ese mismo a los equipos ayudarles a desarrollar porque como vemos estamos perdiendo unas oportunidades de vender tremendas si además formamos a nuestros equipos y tenemos como es el caso que tenemos hoy aquí en dosis semanal la tecnología de Profit Room y la tecnología de 1,2,3, compareme es decir si a nuestros equipos comerciales de recepción les damos la literatura la poesía el encanto el atrevimiento la información y los rodeamos de tecnología potente bueno esto es una fiesta o sea esto es Taylor Swift pero a lo bestia ¿por qué? porque al final con música entra mucho mejor pero claro hacer bien una parte y no hacer bien la otra o al revés o no hacer ninguna directamente pues bueno es una catástrofe asegurada así que muchísimas gracias Elena por esta presentación por estos datos y bueno esperemos que próximamente podamos tenerlos mejorados y ahora sí pues nos vamos al tip de marketing de Laia y 1,2,3, compareme así que bueno Laia cuéntanos un poquito en esta dosis que nos compartirás genial vamos a bueno ahora pasamos a la segunda parte antes me quería quería dar las gracias a Elena por este estudio tan interesante yo creo que no estuve muy muy válido con estas conclusiones y al final sí Elena ha demostrado que sin esta estrategia sin esta estrategia detrás las cosas bien hechas desde también desde recepción al final mucha tecnología como bien se apuntaba al inicio no sirve no sirve de nada y puedes tener un motor de reservas muy potente o tener una estrategia de venta directa muy válida pero sin las bases no vamos a poder hacer nada pues por lo tanto vamos a la parte del marketing tip ahora de lo que vamos a hablar hoy es bueno vamos a seguir muy la dinámica de las sesiones anteriores y en este caso hoy vamos a ver estrategias prácticas para conseguir una base de datos de emails sólida en el guest journey del huésped vamos a ver algunas acciones que se pueden aplicar hoy mismo en las diferentes fases del proceso del guest journey del huésped que como veremos ahí realmente podemos sacarle muchísimo muchísimo partido por lo tanto antes de todo algunos datos como bien todos sabemos el email marketing bien realizado nos puede proporcionar al hotelero un alto un alto ROI como también ocurre en otros sectores que una buena estrategia de email marketing puede ser muy beneficiosa también hay muchos hoteleros que únicamente se fijan y concentran toda su atención en toda la comunicación en la pre llegada y pocos hoteleros se fijan en todo el guest journey de forma más holística por lo tanto aquí hay una gran oportunidad para conseguir más reservas si realmente nos enfocamos en todo en este enfoque integral del guest journey no debemos ser ilusos y pensar que todo esto es muy fácil sino que realmente es algo que se debe trabajar y realmente sabemos que conseguir el mail del potencial cliente para que se suscriba a nuestro newsletter es algo complicado pero sobre todo debido a que ahora mismo en estos momentos recibimos muchísimos muchísimos mails nuestra bandeja de entrada es un lugar muy cotizado y al final nos lo pensamos dos veces todos los usuarios si queremos dar nuestro mail o no también por temas de requerimientos legales en los últimos años entonces lo pensamos muy bien y antes de definir nuestra estrategia debemos realmente pensar ponernos el sombrero de cliente y pensar qué le interesa realmente qué es importante para todos ellos al final debemos pensar ostras qué le puede interesar pues a lo mejor recibir unos descuentos específicos tener un poder ver un contenido más premium algo más elaborado entonces es importante quedarnos con los motivos que le van a hacer decantarse y darnos su mail entonces también importante darnos cuenta de que una vez hemos conseguido nuestro objetivo una vez nos han dado esa confianza y tenemos su mail debemos realmente cumplir esa promesa que le hemos que le hemos dado y ofrecer razones para que semana a semana o mes a mes nos continúen nos continúen leyendo por lo tanto una vez dicho esto vamos a a las diferentes fases del proceso del guest journey y vamos a ver acciones prácticas que podemos que podemos implementar en este caso ahora mismo nos encontramos en la fase de búsqueda de información llegamos a la web de la web del hotel todavía no hemos hecho ninguna reserva y aquí es donde podemos impactar en este caso ¿qué es lo que podríamos hacer? en primer lugar podríamos dar justo al llegar a la página web un simple pop-up como el que podemos ver aquí en pantalla y darles alguna información específica y decirles que se registren si se quieren registrar a nuestro newsletter en la home de la web hay esta opción o también habría la opción integrada que en el footer de la home tengan la opción para registrarse en nuestro newsletter otra opción podría ser la de ofrecer incentivos una vez se encuentran más cerca de terminar de cerrar el proceso de reserva que sería el motor de reservas en el motor de reservas podríamos mostrar un mensaje muy similar a este pero ahí podríamos añadir algún incentivo adicional y decirles si te registras en nuestro newsletter obtendrás también un 10% de descuento adicional por tanto aquí le estamos dando otro motivo también lo que podemos hacer antes de que hayan terminado la reserva en otros entornos como puede ser Instagram es ofrecer concursos y en los concursos automáticamente vamos a solicitar su email entonces ahí es donde lo podemos obtener en otra fase ahora pasamos a otra fase del guest journey aquí nos encontramos que el viajero ya ha cerrado su reserva ya la ha finalizado aquí lo que le vamos a hacer como muchos hoteles hacen es dar un email de bienvenida y agradecimiento aquí lo podemos personalizar tanto como queremos también podemos añadir información que les resulte de valor esto es una comunicación que se suele realizar ahora nos encontramos en prestancia una comunicación que podríamos hacer es siete días antes de la llegada proporcionarles información práctica yo me acuerdo hace sí, fui en Valencia a un hotel y realmente me acuerdo exactamente de todas las comunicaciones que ellos hacían y al final pues el cliente si le interesa la información que le proporciona si es personalizada si es algo interesante que va acorde con lo que va a realizar es mucho es proporciona mucho engagement con el cliente entonces siete días antes de la llegada después vamos a realizar la comunicación proporcionando la opción de realizar el check-in el check-in online al cliente puede ser podría ser una opción muy válida tres días antes de la llegada y también pues un email de recomendaciones hay hoteles que lo que hacen es enviar un whatsapp hay hoteles que prefieren más la opción de email pero al final aquí es realmente proporcionar sugerencias personalizadas también podríamos darles una carta con restaurante una carta un mapa con restaurantes personalizados para ese cliente esto es algo que realmente se agradece cada vez que vamos a realizar un viaje ahora nos encontramos dentro del hotel y ahí si no tenemos el mail del cliente hemos realizado una reserva por otro canal o lo que fuera aquí podemos captar ese mail si el cliente se quiere registrar a nuestro wifi y ahí le pediremos el correo electrónico específico ahí es donde una oportunidad lo podemos obtener y ahora ya pasamos al cliente ha salido por la puerta ya ha realizado su check out y aquí ¿qué podríamos hacer? aquí una opción que hay muchos hoteles que están empezando cada vez más a implementar es enviar una encuesta de satisfacción después de su instancia para ver cuál ha sido sus sensaciones también podemos enviar un programa de lealtad con recompensas exclusivas solamente para ellos y también importante personalizar estos emails para que realmente cada vez que estén leyendo nuestro mail se sientan identificados con el contenido que le estamos ofreciendo promociones podríamos darles promociones exclusivas como un 10% para este mes en concreto para intentar captar estas reservas adicionales y otra opción que también a mí personalmente me gusta mucho es la de tener nuestra base de datos de nuestros clientes muy limpia y saber cuándo es su aniversario entonces ahí cuando podríamos ofrecer un 5% de descuento me acuerdo que creo que hay una cadena que lo que hace esto te da dos opciones es decir si quieres coger el 5% de descuento si es tu aniversario o si no puedes tener un upgrade un upgrade gratuito entonces te dan dos opciones y tú escoges la que te resulte más interesante pues esto sería esto sería Daniel Elena lo que he traído para hoy en cuanto al marketing tip espero que haya sido interesante que los hoteleros lo apliquen y poder captar estas reservas adicionales pues muchísimas gracias Laia muy interesante porque bueno como bien comentas al final captar esos correos electrónicos muchas veces supone un trabajote de eso pero hay maneras hay fórmulas hay puntos de contacto como bien comentabas pre-estancia durante la estancia incluso la post-estancia un poco trabajar todo eso para al final poder tomar esos datos filtrarlos bien pues ponerles nombre y apellidos aterrizar granular todo lo que supone por donde nos ha llegado este cliente un poco incluso el customer journey que ha tenido dentro del propio hotel que áreas ha consumido ha estado en el restaurante en el spa hizo un upgrade pagó un suplemento para un poco luego poder personalizar y como bien decías luego esas estrategias de email marketing de poder lanzar una promoción y sabemos que pues no sé la señora Fernández le gusta jugar al golf pues caramba cuando lancemos una promo porque tenemos un campo de golf cerca una promoción de golf a esta persona le haremos llegar un comunicado porque además es información de valor lo que bien decía Laia que no nos convirtamos en spammers y que aparezcamos en la bandeja de entrada siendo una molestia y aportando poco valor con informaciones que no nos interesan con lo cual al final se acabarán dando de baja y mantener esa comunicación esa relación con nuestros clientes pues bueno con pequeños detalles aniversarios descuentos el tema del upgrade por supuesto para intentar también un poco tener como toca nuestros programas de fidelización y al final las grandes otas lo están haciendo y lo llevan muy bien nosotros debemos también de buscar cómo trabajar esos programas de fidelización que pueden ser upgrades descuentos y también incluso a veces pensar ir un poco más allá y pensar en el destino y decir oye pues por el hecho de ser o formar parte de nuestro club de nuestro hotel de formar parte de nuestro programa de fidelización no solo tienes ventajas dentro del propio hotel sino que imagínate en museos del destino tengas accesos preferentes o en un parque acuático o incluso cuando a veces se hace me lo invento una bodega muy cercana al hotel una cata de vinos o un evento muy privado tengamos acceso preferente solo por pertenecer a este club es decir que al final pertenecer a un grupo a un programa tenga ese valor que el cliente busca de excelencia de preferencia de algo diferencial exclusividad y eso se consigue trabajándolo mucho hay herramientas como comenta la y fórmulas de impactar y captar esos esos leads esos correos para trabajarlos muy bien y si lo hacemos de forma excelente pues seguramente tendremos una base de datos actualizada y potencial para poder lanzar ofertas y para que los clientes puedan repetir y o recomendarnos prescribirnos entre amigos conocidos gente que pueda estar interesada en viajar pues a mi me ha parecido muy interesante todo lo que nos habéis aportado Laia, Elena de verdad el estudio el mysterious guest telefónico los tips de marketing y los datos turísticos de mayo y como viene la tendencia futuro a mi solo me queda como todas las semanas y en todos los episodios agradeceros vuestra visita pasaros por aquí compartir esta información pero antes de despediros definitivamente hasta otra próxima dosis Elena en tu caso si alguien quiere saber más de decir bueno esto que ha contado Elena este vamos a decirlo así pequeño desastre que ha pasado en Cádiz pero bueno que tiene remedio que se puede solucionar yo me he dado cuenta que en mi hotel necesitamos cariño y a veces nos pasan estas cosas por el motivo que sea y queremos revertirlo Elena como pueden contactar contigo con el equipo de Profit Room bueno me pueden contactar por teléfono al 689704526 o por mail a elena.flores guión medio ruiz arroba profitroom punto com profit con p de Pamplona y encantada de hacerles una demo y enseñarles todas las herramientas que tenemos para evitar todas estas cosas pues fenomenal lo dejaremos en la descripción del episodio y Laia para todos aquellos y aquellas hoteleros hoteleras que nos han visto además de los datos que has compartido esto de captar emails pues hoy me he dado cuenta que la base de datos no crece más bien empeora y no somos capaces de pedir un mail porque somos tímidos tímidas porque no no tenemos en la web ningún formulario ninguna ninguna zona de captación como te pueden contactar como os pueden contactar a 123compareme pues mira Daniel en los otros episodios solía decir que en el pie del vídeo de Youtube tienen toda la información o de otros canales pero voy a hacer como Elena voy a dar mi teléfono mi mail el teléfono es 692 433 198 y el mail es laia arroba 123 en números compare punto me entonces ahí me pueden contactar también vía Linkedin y también encantada de hablar con de todas las preguntas que podéis tener pues fenomenal pues por mi parte agradeceros nuevamente vuestra participación hoy aquí en este observatorio turístico y a nuestros videopodcasters pues ya lo sabéis nosotros ya hemos cumplido otro episodio más aportando valor información tendencias de mercado ideas sugerencias tips de marketing es decir en definitiva cosas que os pueden ayudar a hacer vuestro negocio mucho más rentable y mucho más interesante sin lugar a dudas y como decimos siempre agradeceríamos comentarios feedback que lo compartáis con aquellas personas que penséis que les puede resultar de su interés y la próxima semana más dos y semanas los esperamos aquí puntuales por favor no nos falléis recordar que pasamos lista así que solo nos queda desearos una feliz semana adiós muchas gracias muchas gracias y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de youtube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!